El Senado busca tramitar un severo código anticorrupción que castigue de manera ejemplar a funcionarios y a particulares vinculados a estas prácticas. Senadores congresistas proponen eliminar las rebajas de cárcel, aumentar las penas y prohibir la detención domiciliaria para esta clase de delincuentes. Y es que senadores consideran que los organismos de control deben tener más dientes en la lucha contra estos delitos, tanto en el sector público como en el privado. Colombia pierde en promedio 9.45 billones de pesos al año gracias a la corrupción. Desde el 2014 en el Senado se han radicado proyectos de ley que buscan combatir este flagelo. Una, que ya es ley de la República sobre actuaciones transnacionales de corrupción en los estados. Dos que están en tránsito legislativo, uno para crear el portal único nacional de denuncias sobre corrupción y otro para la protección al denunciante cuando se trate de delitos de corrupción en las entidades públicas. Sin embargo, la corrupción que hoy es considerada como el cáncer de la sociedad ha encendido las alarmas en todos los partidos políticos del Congreso para encontrar una solución. El partido de Alianza Verde salió a las calles a recolectar firmas para convocar a los ciudadanos a las urnas y consultarles sobre diferentes aspectos fundamentales como reducir de 40 a 25 salarios mínimos los salarios de los congresistas, exigir a los congresistas que rindan cuentas de su gestión y limitar a máximo tres periodos la permanencia en corporaciones públicas como el Senado y la Cámara de Representantes, entre otros. Para que en las urnas con su voto los ciudadanos le den la orden al Congreso y al gobierno de que adopten estos siete mandatos. Vencer a los corruptos no es un tema de indignarnos. Vivimos indignados, nos quejamos, nos quejamos con los vecinos, nos quejamos en redes. Esto es con acciones. Senadores del Polo Democrático aseguran que para luchar contra la corrupción se debe cambiar el método de elección de los diferentes órganos de control. La forma de elegir el procurador, a mí me parece que el Congreso no tiene por qué elegir el procurador, o sea, yo te elijo y tú me investigas. Esa es una forma de absolverse el propio Congreso. El Partido Liberal propone trabajar en dos líneas fundamentales. Una, fortalecer con toda la claridad las funciones de los órganos de control, los órganos sancionatorios y por otro lado trabajar en forma conjunta con un plan que llamamos nosotros de Cultura contra la Corrupción. Para Opción Ciudadana es necesario fortalecer la eficacia de los organismos de control y así combatir el flagelo de la corrupción. Trabajen con una manera más detallada, más precisa, más eficaz en estos casos donde hoy se vulneren los derechos, donde hoy se desvían los recursos públicos. El partido de la U considera que se debe trabajar en la prevención de este delito. Los organismos de control tengan funciones de prevención, que puedan acompañar los procesos contractuales. Para los conservadores evitar la corrupción es una tarea que se empieza desde la buena educación en casa. Generar una cultura de la legalidad, de educar. Aquí el compromiso tiene que ser de todos. Desde el Partido Cambio Radical el verdadero cumplimiento de la ley es esencial para luchar contra la corrupción. Que las leyes se cumplan y que realmente se haga veeduría, que la comunidad también tenga la presencia para que no lleguemos a esos extremos de lo que estamos llegando. El Centro Democrático busca generar una cultura de la transparencia y crear un propósito nacional. Debe obligar, por lo tanto, a quien ejerza en primer lugar la presidencia de la República a adquirir un gran compromiso para ir desmontando las mafias que se han conformado en el país alrededor de la corrupción. El gobierno nacional no se quedó atrás en la búsqueda de soluciones para la corrupción. La semana pasada, el presidente Juan Manuel Santos firmó la declaración por un estado abierto y presentó dos iniciativas. Una de estas le quitará el beneficio de rebaja de penas a quienes cometan delitos de corrupción. Reformar la rebaja de penas por allanamiento a cargos, es decir, cuando reconocen la responsabilidad. Desde el Congreso también se opinó acerca de esta medida. El tema no es tanto de penas incrementadas ni de disminuciones. En realidad, la corrupción se puede combatir con la participación de la ciudadanía. No, 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 te vayan a dejarse los tumulos a la pitota o a la modelo o a donde te dan que ir, que no te dan ningún beneficio, estoy totalmente de acuerdo.